Lo increíble del caso PP es que, pues el PAN y el PRD van a lanzar a sus propios candidatos, pero no tienen cuadros de peso. Ya no te digo a nivel nacional un cuadro que digas, caray, este hombre o esta mujer pesa, tiene un nombre a nivel nacional, es que ni en el Estado de México tienen cuadros que digas, hombre, este lleva una carrera que se conoce en el Estado, que es popular, tienen candidatitos. Y en ese sentido, pues si ponen a un candidatito, cada quien el suyo, pues le abre la puerta desde luego a el que vaya a ser el candidato del PRI. ¿Quién te gusta para candidato del PRI? Entiendo que el que está cerrando muy bien es Carlos Iriarte, presidente del PRI, está también la secretaria de Educación, Ana Lilia, ahorita se llama Herrera, que se me va el apellido. Y desde luego, pues no deja de estar en la lista Alfredo del Mazo. Pero ahorita Monroy, ¿no? Parece que ya no, parece, por lo que yo veo, sondeo en las columnas, en las notas, creo que está entre esos tres. Alfredo del Mazo. Ahora, no nos hagamos bolas, va a ser un dedazo de los pinos. O sea, Eruviel va a llevar a su candidato, van a tratar de negociar, pero esta decisión va a salir de los pinos. Ahí, donde manda capitán, obedece marinero, y el capitán mayor de la selección mexiquense es Enrique Peña Nieto. No nos hagamos bolas, esta decisión va a salir de ahí. Claro, lo están midiendo para, no van a arriesgar el Estado de México, están llegando en una condición muy endeble. Pero en última instancia, creo que el PAN y el PRD, PP, están perdiendo una magnífica oportunidad de darle, pero un golpe, ese sí sería un golpe, un casi golpe, yo te diría, de knockout para el PRI. Creo que no necesariamente la oposición puede ganar en el 2018 sin ganar el Estado de México, pero sí creo que si pierde el PRI el Estado de México, ya le puedes dar knockout, porque fíjate, se quedaría sin los cinco padrones importantes de este país, salvo Jalisco, ¿no? Desde luego. Para el presidente Peña Nieto, al parecer, es más importante en este momento la elección del Estado de México. Sí, pero por mucho, más incluso que pensar en el 2018. No, yo creo que, mira, te voy a decir, este, creo que ha hecho muy bien en nombrar a Luis Videgaray como canciller, dejarle esa labor a un tipo con estrategia que sí entiende el tema de lo que está en juego con la estrategia de, con el tema de Trump. Creo que a Luis Videgaray le apasiona ese tema, la negociación, la parte, porque es una negociación económica, al fin y al cabo, ¿no? O sea, tiene mucha parte política, pero lo importante es la negociación del Tratado de Libre Comercio. Pero lo que mueve a Peña Nieto, y siempre ha movido a Peña Nieto, es la política, y sobre todo la política mexiquense. En ese sentido, él le encanta este tema, y va a hacer todo lo posible por recuperar el Estado de México, y, pues hay que decirlo, la oposición le está ayudando y mucho con sus decisiones, Pepe, tal y como sucedió hace seis años.